Vladimir Putin trae calma a Nagorno-Karabaj. Bajo la mediación experta del mando del contingente ruso de mantenimiento de la paz, se ha forjado un acuerdo trascendental que promete poner fin a la devastadora espiral de hostilidades que ha asolado la región. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, elogia con fervor los incansables esfuerzos de los pacificadores rusos, quienes arriesgan sus vidas para proteger a la población de Nagorno-Karabaj. Putin expresa su sincera esperanza de que esta tregua sea el punto de partida hacia la paz. ¿Qué intereses están en juego en la región del Cáucaso? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Un rayo de esperanza atraviesa el horizonte de Azerbaiyán y Nagorno-Karabaj. Gracias a la intervención decisiva de las fuerzas rusas, un acuerdo trascendental ha sido forjado bajo la mediación del mando del contingente ruso de mantenimiento de la paz y promete poner fin a la devastadora espiral de hostilidades que ha asolado la región. A las 13 horas, GMT-4 del 20 de septiembre, un silencio inquietante se apoderó de la zona, como resultado del entendimiento alcanzado entre la parte Azerbaiyana y los representantes de Nagorno-Karabaj. Este anuncio fue transmitido por el Ministerio de Defensa ruso. Los acuerdos que buscan evitar la pérdida de vidas inocentes y garantizar el respeto a los derechos humanos de la población civil serán implementados con la estrecha supervisión del mando del contingente ruso de mantenimiento de la paz. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha elogiado con fervor los esfuerzos incansables de los pacificadores rusos que arriesgan sus vidas para proteger a la gente de Nagorno-Karabaj. Putin ha expresado su sincera esperanza de que esta tregua marque el inicio de un camino hacia la paz, mientras Rusia mantiene una comunicación constante y estrecha con todas las partes involucradas en el conflicto. En cuanto a los evacuados de las zonas más peligrosas, es importante destacar que en la base principal de los pacificadores rusos se refugian más de 2.000 civiles. Entre ellos, más de 1.000 son niños, quienes han encontrado un refugio seguro en medio de la tormenta. Desde el Ministerio de Defensa de Azerbaiyán se ha confirmado que los representantes de la población armenia en la región han hecho un llamado a Bakú a través de las fuerzas de paz rusas, lo que ha llevado a un sorprendente acuerdo para suspender las actividades antirrebeldes en la región. El Ministerio de Defensa de la República de Azerbaiyán ha detallado que las tropas armenias desplegadas en la región han comenzado a deponer sus armas, abandonar sus posiciones de combate y puestos militares y desarmarse por completo. Además, se ha anunciado la disolución de las formaciones armadas armenias ilegales, marcando un hito significativo en la búsqueda de la paz en la región. La voluntad de paz regional y global por parte de Rusia queda a la vista de todos, debilitando los argumentos occidentales. Por otra parte, la administración presidencial de Azerbaiyán ha dado a conocer un desarrollo igualmente sorprendente. Han anunciado la celebración de una reunión con representantes de los residentes armenios de Karabakh en Yevlax. El propósito de esta reunión es discutir cuestiones de reintegración basadas en la Constitución y las leyes de la República de Azerbaiyán. Este gesto, sugerido por la administración presidencial, plantea la posibilidad de un diálogo constructivo que podría allanar el camino hacia una solución pacífica y duradera en la región. La coordinación a niveles locales y diplomáticos se vuelve crucial en un momento en el que un delicado equilibrio se cierne sobre Azerbaiyán y Nagorno-Karabakh. El portavoz del Ministerio de Defensa de Azerbaiyán, Anar Eyvazov, ha subrayado que el ejército acerí mantiene una comunicación constante y operativa con las fuerzas de paz rusas en el contexto de la operación antirrebeldes en Nagorno-Karabakh. Estamos trabajando incansablemente para asegurar que el contingente de paz ruso pueda cumplir sus funciones sin impedimentos y mantenemos una coordinación estrecha con ellos, afirmó Eyvazov. Además, desestimó con firmeza los informes de medios armenios que sugieren que el ejército acerí disparó contra un convoy de civiles armenios evacuados por las fuerzas de paz rusas. Estamos creando condiciones propicias para una retirada voluntaria del personal de las Fuerzas Armadas armenias, brindándoles escolta y asegurando que abandonen la zona acompañados de nuestros medios técnicos, agregó Eyvazov. ¿Cuáles fueron las reacciones de Armenia ante los últimos acontecimientos en Nagorno-Karabakh? El primer ministro armenio, Nikoy Pashinan, anunció que Armenia tomó conocimiento del acuerdo reciente, aunque no tuvo participación en su elaboración ni en las discusiones que lo precedieron. El texto del acuerdo menciona la retirada de unidades restantes de las Fuerzas Armadas armenias de Nagorno-Karabakh, a lo que Pashinan respondió reiterando que desde octubre del 2021, Armenia no tiene presencia militar en Nagorno-Karabakh. Esto plantea interrogantes sobre la inclusión de Armenia en un contexto que parece ajeno a su realidad, lo que podría sugerir que uno de los objetivos de la operación en Nagorno-Karabakh era involucrar a Erevan en el conflicto. Pashinan subrayó que Nagorno-Karabakh aceptó la propuesta del mando del contingente ruso de mantenimiento de la paz para un alto al fuego, lo que sugiere un compromiso total de parte de las fuerzas de paz rusas para garantizar la seguridad de los armenios en la región. El primer ministro expresó su esperanza de que la escalada militar no continúe y señaló que, según las últimas informaciones recibidas, la intensidad de las operaciones militares ha disminuido significativamente, aunque no han desaparecido por completo. Además, un viceministro de Asuntos Exteriores de Armenia reafirmó el apoyo de Erevan a la postura de la población armenia de Karabakh con respecto al cese de las hostilidades. Mientras tanto, Azerbaiyán ha presentado su plan para la reintegración social y económica de la población armenia de Nagorno-Karabakh. El asesor del presidente de Azerbaiyán para Asuntos de Política Exterior, Hikmet Hajihev, aseguró que este plan está listo y ha sido elaborado por los departamentos correspondientes. Además, Azerbaiyán ha obtenido garantías de que los grupos armados armenios ilegales en Nagorno-Karabakh serán desarmados y el equipo militar será transferido a Bakú. Azerbaiyán también ha expresado su deseo de normalizar las relaciones con Armenia y ha destacado que el proyecto de acuerdo de paz entre Azerbaiyán y Armenia ya está consensuado en un 70%. Hajihev subrayó que Azerbaiyán aboga por un acuerdo de paz que tenga un impacto positivo en el Cáucaso del Sur. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es Hasta Volvernos Encontrar. Voz de la Patria Grande